Continuamos conociendo propuestas de campaña, son los últimos días de esta jornada, de esta actividad electoral hasta el próximo miércoles, después el silencio y a votar el próximo domingo. Está con nosotros Laura Robledo, ella busca una diputación local por el cuarto distrito aquí en León, por el partido Encuentro Social. Muchas gracias por acompañarnos, Laura. Nos ha hecho un poco bolas la agenda, pero aquí está y con gusto la recibimos. Muchísimas gracias. Platícame un poco cuál es tu experiencia en esta campaña, qué estás planteándole tú al electorado, cómo estás viendo las cosas desde un partido, bueno, pues que es nuevo, que es su primera experiencia. Así es, como partido nuevo, nuestra labor ha sido prácticamente recorriendo las calles, las colonias, platicando con muchas personas y pues definitivamente hay un hartazgo, un hartazgo de la situación política actual. La gente está muy descontenta. Yo creo que el principal problema que tenemos hoy todos los candidatos es el abstencionismo, que la gente no quiere salir a votar. Dicen los del PAN que están enojados con el PRI, pero que sí van a votar por ellos. ¿Tú sientes que están enojados en general? Yo creo que están enojados con PRI, con PAN. Es increíble, o sea, la gente está bien desgastada de las mismas promesas de campaña de años. No estamos hablando sólo de tres años atrás, sino… y además un rezago muy importante de la ciudad en muchas áreas, de muchos años atrás. ¿Y están abiertos a escuchar las propuestas de un partido nuevo o piensan que también ustedes van a ir a hacer lo mismo que los otros? Fíjate que me encuentro de pronto con la gente incluso muy agresiva y es cuando yo le digo, mira, es la primera vez que nos estamos contendiendo, somos ciudadanos. Ciertamente nosotros no somos políticos, empezamos a hacer política y te pedimos que nos escuches, que abras un poco tu mente y escuches nuestras propuestas, lo que nosotros queremos lograr. Finalmente somos ciudadanos como tú, cansados, fastidiados de un sistema y estamos levantando la voz para tratar de hacer cambios. ¿Y qué respuesta obtienes ante ese cambio de discurso? Ante eso, automáticamente cambia la gente, abre su mente y podemos platicar y la verdad es que se ha dado una sinergia muy interesante. Yo te podría decir que si hoy yo tuviera un presupuesto mayor, realmente hubiera sido otro resultado. La verdad es que no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza el presupuesto. Por ejemplo, a mí me dieron 22 mil pesos para mi campaña. La chica del PRD que se hace rato dice que no le dieron nada. A mí me dieron 22 mil pesos, mi estructura es muy poca. ¿En ese sentido hay falta de equidad en la continuidad? Totalmente, yo creo que hay falta de equidad y también las viejas prácticas, las mañas que se siguen haciendo, lamentablemente se siguen haciendo. Dice el PAN que el PRI compra votos, ¿tú cómo los ves? Yo creo que está muy de la mano, muy de la mano. Se ve más del PRI, en campaña yo he visto mucho más del PRI del verde. Y poca gente comenta del PAN, sinceramente. Sin embargo, hay un hartazgo. ¿Por qué? Porque en general creen que la ciudadanía hoy dice que ya el servidor público ya no existe, que realmente los políticos llegan al poder y se olvidan. Ciertamente no hay tantos días en el año para recorrer todas las calles, pero yo creo que en este caso los diputados deberían de tener una mayor cercanía con la ciudadanía, realmente un mayor compromiso que no se ha visto. No se ha visto, lamentablemente, en los otros candidatos, en los que ya han ocupado estos puestos y se desligan completamente de la ciudadanía. Entonces, la gente está cansada. ¿Tú a qué te dedicas normalmente, Laura? Le hago esta pregunta sobre todo a los políticos que se definen como ciudadanos, que no son profesionales para conocerlos un poco más. Mira, yo de profesión soy comunicóloga. Actualmente yo tengo una empresa pequeña de organización de congresos y convenciones. Mi experiencia profesional está muy enfocada al turismo de reuniones. ¿No has trabajado en los medios de comunicación? No. No, siempre he sido en iniciativa privada y básicamente iniciativa privada. Como pequeña empresaria, este cambio político, ¿qué te significa? Esta elección, ¿qué te dice? ¿Qué oportunidad tenemos los ciudadanos de lograr algo diferente, de parar algunas de las cosas que no nos gustan, de estos políticos que nos tienen tan decepcionados, con el voto del próximo 7 de junio? Yo creo que si realmente los ciudadanos nos organizamos, todos los que aquellos hoy están indecisos y salen a votar, se haría una gran diferencia. Yo creo que podemos lograr muchísimo si el ciudadano hoy sale a votar por algo diferente. Yo les digo, denos un voto de confianza. Somos ciudadanos que queremos trabajar, que queremos servirte, porque finalmente el ciudadano elige a quién gobierna. Entonces, nosotros lo que queremos es estar muy cercanos a la gente y realmente poder hacer cosas diferentes. ¿Y Encuentro Social consigue mantenerse como partido? ¿Logran registro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sentimos mucho la respuesta de las personas. Como te digo, nos encantaría haber llegado a mucho más, pero por cuestiones de presupuesto y de estructura se nos complica muchísimo. Aunque hemos recorrido y gastado suela, pero aún así es insuficiente. ¿Te vas a afiliar al partido o vas a seguir trabajando en esto? Yo considero que voy a seguir afiliada al partido, luchando desde mi trinchera, porque indistintamente del resultado que nosotros logremos, creo que nos debemos a los ciudadanos y debemos de luchar por ellos. Debemos de crear muchos programas sociales para abatir tanta problemática. Yo creo, déjame decirte que han sido una revelación en esta campaña, tanto su candidato alcalde, Rogelio Carrillo, como varios de ustedes candidatos a diputados. Y si ya empezaron, pues continúen. Y sean congruentes para que hagan la diferencia. Así es, exactamente. ¿Algo que quieras agregar, decirle a la gente? Pues yo los invito a todos los ciudadanos este 7 de junio a salir a votar. Danos un voto de confianza. Queremos hacer las cosas completamente diferentes. Queremos marcar una pauta de una nueva política, una nueva manera de hacer la política. Te agradezco mucho tu espacio. Laura Robledo es candidata a diputada por el cuarto distrito aquí en León, por el partido Encuentro Social. Busca la Cámara, la diputación local. Vamos todavía a platicar con un candidato del PRD en unos momentos más. Después continuamos con el resto de secciones de Revista de la Una.